¡Suscríbete! Y me asomo y veo en las pancartas Y me asomo porque Dice Fausto, hay manifestación Entonces me asomo y veo que en los letreros Dice Horacio, Horacio, Horacio No, espérate, Horacio ha muerto Horacio ha muerto Y la palabra Horacio Y yo dije, pues a qué horas, qué hice Y por qué me mataron Y yo otra que decía, viva Horacio, Horacio ha muerto, viva Horacio Sí Y bueno, entonces mi curiosidad Pudo más, me asomo, si tocamos madera Ajá Mi curiosidad pudo más ¿De qué Horacio? Y era un grupo de personas Que pertenecían a grupos de comerciantes Ajá En Polanco Que al parecer estaban apoyados por el PRI Que están en contra de Mancera Y Tocque Galvez Por el asunto de los comercios aquí Y como están con todo esto de la constitución De la Ciudad de México Era una manifestación Era una manifestación, este... Sí Básicamente, digamos, comerciantes en contra de Mancera Y la huapichichima de Xochitl Galvez Sí, porque lo que es bueno... Sí, sí, dinos Y salimos Fausto y yo Porque yo dije, bueno, ya dije, no, no me morí Era por la calle de Horacio Básicamente era eso, un poco, ¿no? Como dónde estacionarse Bueno, y condiciones de otro tipo Que han evitado que ellos Pues ganen lo que tendrían que ganar Dado que pagan altos impuestos Versus ambulantes Y bueno, es lo que ya sabemos de aquí El tema no es ese Salimos, Fausto y yo Y todos los manifestantes Foto conmigo Bueno, es que Horacio se acercó Y parecía que lo iban a decir así de... Y todos muy encantadores Porque todos escuchan Dispara, Margot, dispara Y les mando un abrazo Y lo curioso es que empezaron a subir En las redes sociales Y parecía que yo era parte de la manifestación Señores, yo no soy priista Ni panista, ni perredista No soy de ningún partido Íbamos pasando Fausto y yo Y de ahí nos fuimos a desayunar Sí, a las doce del día Porque nos levantamos muy temprano Y como Fausto y es mi hinchimo Nos fuimos a tomar unos chilaquiles Ajá Y en la mesa de junto Nos encontramos a Carlibería Sánchez Ajá Quien le gusta muchísimo el programa Que también es fan de Dispara, Margot Dispara es encantadora Yo a la conocía Yo también soy fan de ella Yo la escucho en las mañanas Claro De camino para acá La reportera de Televisa Sí Es muy buena Que es también lector de noticias Una mujer muy inteligente Y lo más... La anécdota aquí Aparte de que platicamos con ella un rato Ajá Es que a la hora que pedimos la cuenta Nos la había pagado Ah Carlibería Adorado Una dama Nos la padroteamos nosotros No Ella solita No, ya sé Qué linda Fausto Ya ves qué feliz Porque él no tiene Yo agarré unas Ella dejó un pastel A medio comer Porque tenía que ir Las calorías, ya sabes Yo agarré una servilletita Después nadie me vio Y me llevé el pastel Y mi Fausto ya ves Que tiene un alacrán en la bolsa Espero que estés mintiendo Mi Fausto tiene un alacrán En la bolsa Y no lo sabe Porque nunca ha metido la mano Para pagar Fausto, cuando haces una broma Tienes que ser Tienes que quedar claro Que es broma Ahorita todo el mundo Nadie se vio Todo el mundo te creyó Y dijeron Pero el asunto es que Fueron anécdotas Que vivimos Fausto, Ponce y yo En la ciudad En la ciudad Y le mandamos un beso A Carliberia Sánchez Eres un enca Adorada Ahora sí que Adorado Está Miguel Ángel Mancera Ah no, es Chiqui Drácula No, Chiqui Drácula Es idéntico a Chiqui Drácula Sí No a Carlos Espejel A Chiqui Drácula Sí Mancera y Chiqui Drácula Son la misma persona Deja a Mancera A mi Mancera No me lo toca a nadie Pero si ayer Pero si ayer Aquí le estaban mentando A su madre aquí afuera Los manifestantes A ellos Pero yo no era Y tú de mucha foto Con ellos Estás con Dios O con el diablo Escúchame Oye Yo Lo que Lo que Para eso estoy contando La anécdota Yo ni hubiera hecho Una manifestación No soy comerciante De Polanco Oye Si te proponen Gobernar la calle de Horacio Yo la gobierno Y ahorita Mancera En Twitter Así nada más Ve Horacio y bloquea Lo bloquea Oye Te voy a decir algo Pero me cayeron muy bien Los manifestantes Muy encantadores Porque además son fans De Dispara Margot Dispara este programa Aunque Y tú que lo Lo mal miras Tiene mucho éxito Yo Es mi programa Pues sí Pero lo mal miras Somos muy triunfadores El asunto es que Los manifestantes encantadores Me tomo la foto Y cuando voy viendo En las redes sociales Parecía que yo Había estado en una manifestación Así de sí Y además Ya como Sería absurdo Salgo de MBS Y me paro con los manifestantes Tan, 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 tan No, pero los manifestantes No venían No venían a manifestarse Contra MBS Nada más venían A MBS A que se les dieron espacio Supongo que en el noticiero De Luis Cárdenas Para hablar de esto Venían a hacerse visibles Exactamente Venían a hacerse visibles Pero el tema es que Estos manifestantes Venían apoyados Por el PRI Es lo que no venían a hacerse visibles Es lo que es muy curioso Y Mancera Yo tengo una amiga Pero el que tiene fama Y además tiene todo el derecho No es casado Es, es, sí Es libre Es libre para ganar Pero sí, parece que es este Oye, y tiene Un Don Juan Y te digo Y tiene muy buen cuerpo Mancera Ah, sí, es de cuerpazo Es de cuerpazo Pedatito Pedatito Es petit Pero de pierna Una chota parada No, sí Te hace su ejercicio Valgy Todas las mañanas Hace ejercicio Y gracias a eso Se recuperó del corazón Te voy a contar algo Yo cambiando un poco de tema Pero con esto De que dijiste De que no tiene plato aborrecido Yo tenía una amiga Que si era una pulga 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 Pulga, eh Ajá Que en serio Sus únicos dos requisitos Eran En serio Que tuvieran Que respiraran Ajá Y que fueran hombres Ajá Y él le decía No, tu perengano está muerto Bueno, pues Weekend Manage Exacto Estaba guapo Sí, pues hacemos una excepción Una excepción Pero si era muy pulga Mi amiga Eh Pero no por ti, Claudita No, anduvo con Federica de Cabá ¿Quién? Mancera Mancera anduvo con Federica de Cabá Sí, ya tiene como tres años O algo así Mira Pero ya tronaron Antes de entrar a A gobernar, sí ¿Ya no andaron? No No, ya no ¿Y por qué? No sé No sé Se vieron al espejo y dijeron Somos idénticos No No, igualdades Son idénticos Federica sí es la hija El mismo corte de pelos Son iguales Federica sí es la hija que tuvieron Mancera y Chiquidrácula No, ahí te va No, no, no Puede ser Carlitos de Chiquidrácula Y Eugenia León Eso sí, también No Puede ser Vamos a un corte Regresamos a Dispara Mancera y Dispara A través de MPS Radio Él es Prince La canción se llama Strange Relationship Regresamos 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 Regresamos